Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Frenas y antes de nada Si, no se, pero bueno, si os fijáis Todavía está ahí, vale Darme dos o tres días Que se regenere Pero déjame respirar, que hace mucho calor Y mira, se me estaba poniendo rojito Y no quería, tengo que echarle yo mis cremitas Y mis cosas, que llevo muchísimo tiempo con barba Vale, no es el final de la barba Que mucho seco vais a venir arriba Vale, bien Y ahora ¡Tolete! Y hoy nos acontece Memes de gaming Memes buenos del gaming De los buenos, buenos, buenos de los del Manuel El buen Manuel, que se dedica a mirarse Me ha dicho que para este se ha visto Como unas cinco horas y media De recopilaciones de memes El vídeo dura nueve minutos, ¿vale? O sea, haceros una puta idea De la cantidad de basuría que hay por ahí Y la cantidad de trabajuría Y laboruría Eso, que Manuel le pone los vídeos Así que nada Buen licaso Por Manuel Y ahora Al vídeo ¿Estás de Rusia? No, no Estoy de Inglaterra, América ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es tu presidente? Michael Jordan No sabía que se podía hacer eso ¿Qué haces? Iron Man El hombre de Iron ¿Y tú qué? Gritín Ahí se carga la pared Pobre pollo Pobre pollito Qué pena me ha dado A la pelota Eso lo voy a hacer yo Ay, qué lindos son Y qué tontos Me encantan Ups Joder, se me laja Jaja Jaja Tobi Es variadito Me gusta, me gusta Hay un poco de todo Jaja 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 Hasta luego, bro Jaja Ha caído ragbol total Jaja 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 Putas ranas Jaja Jaja Que luego me ponen a mi los vídeos De los niños pegándose en el vídeo Jaja 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 ¡Por una vez va a ganar la niña! ¡Activado lo cheto esto! ¡Gravity on bitch! ¡Oh, shit! ¿Ok? ¿Cómo estás? ¡No! ¡Este me da mucha penita! ¡No! ¡Pobrecito! Aunque está muy bien hecho ¡Pero me da mucha penita! This is how you defuse a bomb Nigga ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué bien hecho! ¡Oh! ¡Oh, god damn! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué coño! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, oye, pues hacer todo eso con esos tacones tiene que ser difícil! ¡Pero vamos! ¡De cojones! ¡Superbik! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, my God! 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 ¡I já! Ah, pero lo está haciendo, ¿no? Vale, vale, vale. O no. No sé. Lo todo lo hace muy bien o... No lo sé. Me está quedando muy raro todo. ¡Karin! ¡Karin! ¡Vale! A la verga. ¿Dónde está? Ah, vale. Ahí, ya ha desaparecido. A la verga. Están muertos en el fornite. All right. I'll wait, yes. Don't leave. Let's go. Please leave me. That's fine. Yeah, I'll be right back. So we meet again. Hello. We've got to stop running into each other like this. Ay, qué cosa más linda. Baila, porfi. Me encanta. Cuánto más corto es mejor, tío. A la mierda. Chico Washington Red. Hello. You picked the wrong house, fool. You picked the wrong house, fool. CJ. She took the ball. Juan Miranda tried to give it to the little girl. Qué hija de... Vaya mierda de persona. Eso me lo intentaron hacer a mí con un peluche de pequeño. No es así. ¿Qué es? No. 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 ¿Qué quieres? Necesitamos otro Bioshock Back at it again at Grove Street Grove Street Oh, 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 oh Hostia puta Uy, que bien hecho Esto es el cárcel Si No, que bien Me encantan estos, tío Me encantan Debería saber si un botas que se llamaba la palo de por vida ¿Alguna vez al Nexus o alguno de estos, segura? ¿Cuándo se van a jugar con Nexus? No, vale Estamos bien Juega cosas que a mí no me gusta Mira, es que no me gusta Ok Ok ¡Nunca se me había ocurrido! ¡Es magnífico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La merga, qué bueno! ¡Ah! Mejor final no ha podido haber Mejor final para este vídeo No ha podido haber Qué buenos han sido, tío Me han encantado Así variaditos, ¿sabes? No solo porque los del Mario No solo porque los de los Los del Los del Fumite No solo los del Minecraft O sea Un poquito de todo, ¿sabes? Un rollito mix Y variado, ¿sabes? Sin abusar Sin abusar de los del Mario 64 Sin abusar tampoco de los de Has muerto ¿Sabes? Variadito De todo Manuel Te como los cojones De verdad Qué bueno eres, coño Chicos y chicas Chicos, si os ha gustado Bajo el like Tienes un montón de cosas Interesante He de decir que No me disgusto para nada Solamente con la perilla Y todo enrampado alrededor La verdad Las cosas como son Pero La barba es la barba Aunque va Verano Finita, ¿vale? Muy, muy, muy Muy finita Un poquito más de esto Que se vea Pero poco más Que hace mucho Creo Hace mucho Y poco más Soy TheLendash Y hasta la próxima Tienes un montón de cosas Tienes un montón de cosas Tienes un montón de cosas Tienes un montón de cosas